La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizaron la captura de nueve personas durante la madrugada de este miércoles, acusadas del delito de estafa por medios informáticos. Las detenciones se llevaron a cabo en varios municipios de San Salvador, según detalló el jefe de la Oficina Fiscal de San Marcos, Carlos Herrera. La Fiscalía General de la República, por medio de la Oficina Fiscal de San Marcos, ha realizado esta madrugada un operativo a fin de detener personas que se dedican a hurtar dinero de cuentas de entidades bancarias por medios informáticos. Tal como nuestro Fiscal General de la República ha instruido que tenemos que darle seguimiento y resolver aquellos casos en los cuales la población se ha visto perjudicada por personas inescrupulosas, que valiéndose de la confianza o del acceso que se tiene para poder tener un acceso a cuentas, aprovechan para causarles perjuicios económicos a los usuarios de las entidades bancarias. Este día hemos tenido una operación exitosa, hemos girado nueve órdenes de detención, de las cuales hasta este momento llevamos cinco a seis órdenes en efectiva. El modo en que operan estas estructuras delincuenciales es enviando un correo aparentemente oficial desde las instituciones bancarias, por medio del cual solicitaban los datos de acceso a las cuentas en los bancos. El fiscal aseguró que serían llevados a los tribunales correspondientes para que enfrentaran las penas respectivas. El fiscal aseguró que la población se ha llevado a los tribunales correspondientes para que enfrentaran las penas respectivas. El fiscal aseguró que 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 el fiscal aseguró